Hola, soy Juan Pablo Cabo, nacido en Montevideo, República Oriental de Uruguay. Soy el autor de esta pintura, es una cascada uruguaya, la donea de los vecinos del barrio Aguada Este, hace algunos años. La dediqué al Día Internacional del Agua y es auspiciada por la Organización de Estados Americanos, OEA, y por el Programa Hidroelógrafo Internacional de UNED. El año 2013 es declarado por las Naciones Unidas Ano Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua. Es un año en el cual los gobiernos, instituciones de enseñanza, instituciones internacionales, empresas, profesionales del agua, docentes y las personas están realizando y realizarán eventos en torno a este tema. Es una gran oportunidad la que tenemos, porque nosotros todos estaremos sintonizados en el mismo propósito y eso hace que podamos comprar más y mejor. Desde hace 10 años aproximadamente estoy realizando actividades de presión plástica con escolares, abuelos y abuelos en torno a este tema. Lo que planteo son valores. Primero es el respeto entre todos y con el tema a trabajar. Lo segundo es humildad. Reconocer equívocos, aceptar mejores posibilidades. El tercero es sensibilidad. Observar mejor, analizar y adoptar las consecuencias. Lo segundo es el proyecto que nos ayuda a mejorar nuestra convivencia con el agua. Lo más importante es poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Yo invito a las escuelas y a sus familias para que dibujen grandes gotas de agua y escriban un mensaje. Por ejemplo, yo coopero no ensuciando el agua. Invito también a las escuelas que he trabajado hasta este tiempo, que ya fueron la Collingwood Elementary School, Calgary, Canadá. Escuela Miguel de Cervantes Saavedra, San José de Costa Rica. Colegio Ciudad Zaragoza, Zaragoza, España. Colegio Nuestra Señora de Piedad de Villas de la Cruz, España. Escuela Uruguay, San Salvador, El Salvador. Colegio Americano de Quito, Ecuador. Escuelas de Montevideo fueron escuelas número 4, Artigas. Escuela número 10, El Salvador. Escuela número 41, Ecuador. Escuela número 331. Escuela 127, Juan Ramón Jiménez. Escuela número 201, España. Escuela número 72, Japón. Escuela número 2, Argentina. Escuela número 53, Gran Bretaña. Escuela número 58, Sudáfrica. Escuela número 31, Jacobo Varela. Escuela número 5, Punta del Este, que es de Maldonado. Escuela número 110, Tres Esquinas, Canelones. Los adultos mayores de Valdefierro, Zaragoza, España. Los adultos mayores de Montevideo. Por último, este material que ustedes saquen, que dibujen, pueden enviarlo a mi página web. www.cascadasabtecao.com Y por último, les doy una reflexión. Yo siento que cada gota de agua nos dice y nos pide... Permiso. Cuidame y te cuido. Muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias. Gracias.